Para cumplir el plan de rescate de Dios. El Señor Jesús sintió la humillación que trae el pecado. Fue maldito en nuestro lugar. Recibió el castigo que merecemos nosotros. El día que Adán quebrantó la ley de Dios. Dios anunció que un día el Mesías aplastaría a la serpiente. Le había dicho a Satanás. Te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta antigua y misteriosa profecía sobre cómo Satanás mordería el talón del Salvador. Predecía la humillación y el dolor que el Cordero de Dios sufriría en la cruz. Al ser traspasado por nuestras rebeliones. Los que crucificaron a Jesús ignoraban el plan secreto de Dios. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Porque de haber entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan. Este mensaje es el poder de Dios. La cruz de Jesús fue colocada entre los dos criminales. Uno de los criminales allí, colgados, empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes. Aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo. En el paraíso. Le contestó Jesús. El primer criminal solo quería salvarse de sus sufrimientos físicos. No creía necesitar un salvador que muriera en su lugar. El segundo criminal también había insultado a Jesús. Pero al enfrentarse a la muerte, hubo un cambio en su corazón. Quería que el Señor le rescatara del reino de Satanás. Quería convertirse en ciudadano del reino de Dios. Si el rey se dignara a recibirle. La respuesta de Jesús no dejó lugar a dudas. Te aseguro que hoy estarás conmigo. En el paraíso. Después de unas horas, ambos criminales murieron. Uno fue al infierno. El otro fue al paraíso. Pero, ¿qué marcó la diferencia? Uno no puso su confianza en el salvador rey. El otro sí. Es mediodía. Jesús lleva tres horas en la cruz. Llegan nubes oscuras. Y el día se vuelve como la noche. Los espectadores aterrados se dispersan. Un silencio inquebrantable cubre el monte. Tres horas después. Jesús grita. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Sobre el altar de la cruz, el eterno Hijo de Dios sintió el horror de ser separado del Dios del cielo. Durante esas horas de oscuridad, escondido de los ojos de los hombres, Dios tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre su Hijo Santo. Jesús se convirtió en el sacrificio final por el pecado. Ya que los pecados pasados, presentes y futuros del mundo, se cargaron sobre Jesús. Dios en el cielo tuvo que apartar la mirada porque sus ojos son tan puros que no puede ver el mal. Durante tres largas horas, la ira de Dios contra el pecado ardió sobre su propio holocausto. Como un cordero sacrificado sobre un altar, el cordero de Dios quedó colgado en la cruz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Y entonces, aquel que es infinito, soportó nuestro infierno en el tiempo para que no tuviéramos que soportarlo en la eternidad. Y entonces terminó. Sabiendo que había llevado el castigo que merecían los pecadores y que había cumplido las profecías del Antiguo Testamento, Jesús dijo, ¡Todo se ha cumplido! Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Durante siglos se habían sacrificado y quemado cordero sobre el altar del templo. Cuando murió Jesús, Dios abrió de par en par la cortina que escondía la habitación donde se rociaba la sangre cada año para cubrir el pecado. Al romper la cortina, Dios estaba anunciando, ¡Todo se ha cumplido! ¡La deuda de pecado se ha apagado completamente! ¡Mi cordero ha derramado su sangre santa por el pecado del mundo! ¡Ya no aceptaré más sangre animal por los pecados! ¡Mi Hijo amado es el sacrificio final! ¡Para todos los que creen en Él, la puerta del cielo está abierta de par en par! 700 años antes, el profeta Isaías escribió, Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Jesús de Nazaret estaba muerto. Para asegurarse, un soldado clavó su lanza en el costado de Jesús. Al instante le brotó sangre y agua. Las esperanzas de los discípulos también estaban muertas. Al pensar que Jesús tenía que haber aplastado a los romanos y establecido su reino en la tierra. No habían entendido todavía su promesa de resucitar al tercer día. Normalmente se lanzaban los cadáveres de los crucificados a un vertedero de basura. Fuera de la ciudad o en una fosa común. Sin embargo, no fue así con el cuerpo de Jesús. 700 años antes, el profeta Isaías había escrito. Fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Dios planeó que su hijo fuese sepultado en una tumba de honor. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José. Que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato ordenó que se lo dieran. Antes de la muerte de Jesús, José de Arimatea y su amigo Nicodemo habían sido seguidores secretos de Jesús el Mesías. Temían a los líderes religiosos. Pero después de ver a Jesús sufrir en la cruz, ya no tuvieron miedo. Así que se llevaron el cuerpo de Jesús, lo lavaron y lo envolvieron en tiras de lino limpio junto con unos 35 kilos de mirra, la misma clase de especie costosa para embalsamar que los magos habían regalado al niño Jesús. Luego pusieron el cuerpo en la tumba nueva del propio José. Después de hacer rodar una piedra enorme ante la puerta, se fueron a casa. Fue una sepultura real, digna de un rey. A la mañana siguiente, los líderes religiosos fueron a ver a Pilato. Señor, le dijeron. Nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Mientras tanto, ¿qué pasaba con el cuerpo de Jesús dentro del sepulcro? Nada. Desde el día que Adán pecó, había reinado la muerte como cruel soberano sobre la familia humana. Si Jesús hubiera pecado alguna vez, la muerte también habría hecho que su cuerpo empezara a descomponerse, eder y convertirse lentamente en polvo. Pero mil años antes, el profeta David había escrito, No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. La muerte y la tumba no tenían poder sobre aquel que nunca pecó. El tercer día después de la muerte y sepultura de Jesús, muy temprano, varias mujeres fueron a la tumba a presentar sus respetos. De repente, con un gran terremoto, apareció un ángel del cielo. quitó la piedra y se sentó sobre ella. Los soldados se desmayaron, pero el ángel les dijo a las mujeres, No teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Mientras tanto, los soldados fueron a la ciudad y les dijeron a los líderes religiosos lo que había sucedido. Así que los líderes les sobornaron con una enorme suma de dinero y les dijeron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Pero sus mentiras no podían ocultar la verdad. La tumba estaba vacía. Con su muerte, Jesús pagó nuestra deuda de pecado. Con su sepultura, bajó al abismo de la muerte y de la descomposición. Con su resurrección, venció a la muerte y ahora dice, No tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Para todos los que creen estas buenas noticias, la muerte solo es la puerta que se abre a la presencia del Rey que anuncia, porque yo vivo. También ustedes vivirán. La muerte solo es la muerte y de la muerte y de la muerte y de la muerte. Gracias. Gracias.